Buenas noches a todos ¿Cómo están? Última clase Buenas noches Es la última clase ¿Verdad? Ya terminamos Good job, good job Felicidades por haber llegado hasta acá Y felicidades por el progreso En la plataforma virtual Estuve verificando que todos Habían completado su plataforma Eso es bueno Gracias por hacerlo Porque han completado ya Todo su módulo Número 2 Y van por el número 3 Espero que todos se hayan inscrito Que hayan mandado sus documentos Y que hayan pues Tenido el tiempo Y tengan a bien continuar Que eso es lo importante ¿Verdad? Antes de comenzar No sé si nos quedó algún tema pendiente Del día de ayer O no Estamos bien Buenas noches Buenas noches No tengo ningún tema pendiente Con ustedes Vamos a hacer Lo que es El examen final ¿Verdad? Que es lo que nos toca Para ahora Que era ese examen final Así que Yo sé que la mayoría Pues ya La mayoría ya todos lo hicieron ¿Verdad? Por no decir que todos Ya todos lo hicieron Así que vamos Vamos a Comenzar Permítanme un segundo Here we go Here we go Okay Vamos a ver Me gusta su silla rubia Gracias Es que soy Es que tengo Problemas de columna Tiene que ser ortopédica Y como paso Todo el día Sentada aquí Oh de verdad Ya entiendo Si está muy bonita Está muy bonita Si estoy operada De la columna Oh Gracias Ok Let's see Let's get started Right I'm going to share My screen with you And I'm going to take The attendance In a couple of seconds Buenas noches María Les voy a tomar La asistencia Dentro de unos minutos Pues espero Que todos Nos conectemos El día de hoy Verdad Así como Se nos había solicitado Que todos Tienen que estar Conectados Para completar El 80% Y en este caso La primera parte Que tenemos Es el listening However My listening Is already done Mi listening Está ya hecho We are going To listen In the audio Vamos a escuchar El audio Pay attention To it And I'm going To ask you A couple of questions Pónganle atención Y les voy a hacer Un par de preguntas Cuando termine Aparte De las que ya tienen Que son las que Hemos contestado O las que ya se contestaron En mi caso Ok Page 45 Are you able To listen Yes Yes Awesome Yes Good night Teacher Good night Welcome Ok Let's see Exercise 4 Listening It has just one room Listen to four people Describe their homes Number the pictures From one to four One My family lives On the first floor Of a house Another family Lives on the second floor The people On the second floor Are nice But they're not Very quiet Two My apartment Is very small It has just one room With a very small kitchen It doesn't have a bedroom So I sleep on the sofa Three I live in an apartment Downtown It's on the fifth floor Of an interesting Old building I have a great view Of the city And I'm close To lots of stores And restaurants Four My family and I Live in an old White house In the country The house is a little small But we have a big yard We like it a lot Thank you very much For listening Right Truly appreciate it Let's see Since this one It is already answered In the number one They say How many families Do they live in this house How many families Cuantas familias Viven en esta casa In the number one Two families Two Two families Right Two Are they quiet Yes They are Yes they are Or no they are not They are nice But they are not Quiet They are not Very quiet Right It seems to be That they do A lot of noise Right Parece que una de las familias Hace bastante ruido This one Is a duplex Right So let's see In the number two What is that Is this a house Or an apartment Just one second Okay Okay yes An apartment An apartment Okay An apartment Is it big Or is it small Is it small It's really small It's really small Right Very small How many rooms That it has How many rooms Cuántos cuartos tiene Does it have rooms One It just have one Right Just have one Does it have a kitchen Tiene una cocina Yes Okay Is it big Or a small Small It's a small Right Okay Where does the girl sleep A donde duerme la chica A donde duerme la chica Se recuerda Sofa In the sofa Right In the sofa Thank you very much Thank you Carla That's true In the sofa Truly appreciated Let's see The number three The number three Is it a boy Or a girl That lives there It's a boy Okay It's a boy Where does he live Donde vive el A house A house Or an apartment A house It's a house A house Or an apartment An apartment An apartment In which floor Fifth In the fifth floor In the fifth floor Can you imagine When there would be An earthquake And you've been living In the fifth floor Okay You told me Right With that smile And most of you Told me No teacher Never imagined that Right So yeah And does he have A good view Tiene una vista bonita Or not He doesn't Yes He does Yes What does he have Surround him Que tiene alrededor de él Buenas noches Miguel Que tiene alrededor de él Restaurants Okay Stores What else Okay Is it in the city Or in downtown ¿Está en la ciudad O fuera de la ciudad? Downtown 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 Right Downtown Thank you very much What about the number four Is a house Or an apartment House Okay It's a house Is it big Or small Big No No It's small 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 But it had something That is really nice Decía en la grabación Que había algo Que era bastante bonito En esa casa ¿Qué es? ¿O qué era? The yard The yard Right They got a big yard The house is small But they got a big yard Right So that's good Really good Right Listening always The details In every conversation Right It was Thank you Carla That's true It's small You gotta listen All of the details In every conversation Tienen que escuchar Cada detalle En cada una De las conversaciones Questions About this exercise Preguntas acerca De este ejercicio Do you have any questions 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 No questions No questions Ok 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 If there are no questions Let's continue Just something That I want to tell you Right Hay una pequeña diferencia Entre small Y little ¿Verdad? Small Y little Small Recuerde que usted Lo va a utilizar Con lo que es Nombres Nouns Nouns ¿Verdad? Y little Solamente Se utiliza With Uncontable Nouns Right Little Con nombres No contables ¿Verdad? ¿Qué nos quiere decir esto? Small Can be A shirt Como la talla ¿Verdad? Small Puede ser Un cuaderno Puede ser Cualquier cosa Que usted pueda contar Un noun Si hay un little En este caso El little Es para los Uncontable nouns Y cuando nosotros Decimos little It means That it's not Enough Right It's not Enough No hay enough De algo No hay suficiente Acerca de algo Entonces Be careful Porque Vi ayer en el chat Que alguien me ponía Small Little Y ambos Significan lo mismo Pequeño ¿Verdad? O poco Pero en este caso Small Con nombres contables Y Little Con nombres No contables Cuando nosotros Queremos decir Not enough Que no hay suficiente De algo ¿Verdad? Solo aclararles Esa parte If there are no questions Let's continue Si no hay más preguntas Continuamos ¿Verdad? Here it says The Let it be Complete the conversation Instructions Let's complete the conversation With some Or any Vamos a completar la conversación Con lo que es Some Or any We got Amanda And we got Adam Let's see What will say That the number one Is Adam Right Because With here Start The dialogue So let's see Adam In the number one It will be Some Or any Some Some Thank you What about Amanda Some or any Some Some Okay No Any Any Okay Why Because She say We Okay Do Do We have Emily She is asking If she has Some Lemon Okay Is Comfortable Okay Ok, thank you very much. That's true, right? In the case for Annie, let's remember it is when whenever we are not sure as she was asking, right? As she was telling us. Remember that Annie is for when we are not sure, like Ruth was telling us, or in this case, when we want to know if there is something that we are asking. Remember that Annie is also for those who are not sure. Some applies the same, but Annie is more negative, right? Good job, very good. Veamos, Adam, some or Annie? Some. Some, thank you very much. Some. Ok. Thank you, Carla. That's true, it's some. What about Amanda? Some. 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 Okay, some. Thank you very much. Thank you very much, Rebent, really appreciate it. What about Adam? Annie. 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 Annie, thank you very much. What about Amanda? Some. 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 Ok, thank you very much, the ones that are participating in the chat as well. Okay, let's see. What about Adam? Okay, let's see. What about Adam? Annie. 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 Thank you very much. What about Adam, once again? Some. 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 Annie. Okay. Annie or some? Adam. Annie, puse yo, y... Some. Some. Y después some. Okay. Some. The last one is the first. Some. Okay, thank you very much. Let's see what do we have, right? Okay, all of them, we got it correctly. Good job. And thank you for everyone that is participating in the chat as well. Okay, questions about some or any. Preguntas acerca del some or de any. ¿Hay preguntas? Okay. Por ejemplo, dice que el some lo podemos usar en positivo o afirmativo, en algo que podemos contar. Sí, correcto. Sí, correcto. El some puede ser utilizado para esas cosas, ¿verdad? Eh, no sé si se va a pasar directamente a la, a la presentación. ¿Se pasó a la presentación o siguen viendo la plataforma virtual? Siguen viendo la plataforma. Siguen viendo la plataforma. Ok. Esto como que se propone, ¿verdad? Hace poco estaba cambiando directamente de lo que yo cambiaba, cambiaba la pantalla, pero ahora no lo quiere hacer. Vamos a ver. Aquí. ¿Hoy sí? Sí. Ok, pero acá tenemos, eh, wonderful, acá tenemos la lámina, ¿verdad? Que teníamos en la presentación, o la que tenemos en la presentación, que es a or an, right? Some and any. En el caso de some y any, dice acá que son para positivos, ¿verdad? Es cuando hay, y si hay, ya sea independientemente en el caso de un contable o un no contable. Como bien lo dice el ejemplo, there is some juice in the kitchen. Acá no sabemos cuánto hay de jugo. El jugo sabemos que es no contable, al ser un líquido, ¿verdad? Necesitamos darle una unidad de medida. Entonces, usted puede utilizar some siempre y cuando haya algo, aunque no sepa la medida. Y si es no contable, también lo puede utilizar. Como por ejemplo en el otro, dice there are some oranges in the basket. Los oranges son contables, pero usted puede decir una naranja, tres naranjas, and so on, in the basket, ¿verdad? Entonces, some, siempre y cuando usted tenga una cantidad de lo que está buscando y sea positivo, independientemente sea contable o no contable, usted puede utilizar some any. Y por lo general, en este caso, se utiliza para cosas negativas o cuando no le gusta algo, ¿verdad? Por ejemplo, en el de Adam, claramente dice que odia la lechuga, parece que es, la lechuga y las olivas, parece que son. Entonces, en este caso, si hay una connotación negativa o definitivamente no hay acerca de algo o no estamos seguros, si hay de eso que estamos buscando, del objeto que estamos buscando, en este caso comida, ¿verdad? Como en los limones, usted utiliza any. Pues este any sería como algunas, algunos, ¿verdad? Ninguna, ningunos. Entonces, puede utilizarlo, independientemente sea contable o no contable. Any también, por lo general, va para las preguntas, ¿verdad? Si nosotros queremos saber si hay algo de lo que estamos buscando, como la pregunta que tenemos allá, tenemos limones, le dice, o no hay limones. Entonces, any también es para preguntas. Some, nosotros veíamos que usted podría hacer alguna, podría hacer preguntas, sin embargo, some directamente no está catalogado como el any, si usted se fija con los determinantes, sino que lleva modales, ¿verdad? How about some coffee? Can I have some coffee? Would you like some coffee? And so on. De esa manera se utiliza el some en el caso de las preguntas, ¿verdad? Entonces, acá es de recordar solamente eso, ¿verdad? Recordar esa situación para que ustedes la puedan utilizar. No sé si ahí aclara un poquito la duda, Dagna. Yes, yes. Ok, you're welcome. Ok, let's see. So let's continue on the virtual platform. No sé si hay alguna otra pregunta con respecto a eso. ¿Hay alguna otra duda con respecto a eso? No? ¿Todo bien? Ok. Si estamos bien, continuamos entonces. En la letra C, ¿verdad? En la letra C, it says, choose the correct adjective to complete the sentence, right? In here, read the following sentences and choose the best one. Remember, the correct position of the adverb of frequency. Aquí dice que es un adjetivo, ¿verdad? Pero no es el adjetivo, es el adverbio de frecuencia, lo que nosotros vamos a ir buscando. Entonces, ustedes me dicen si la oración está correcta o incorrecta, dependiendo de la posición. So let's see, number one, is it correct or incorrect? Incorrect. 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 Ok, incorrect. Why? ¿Por qué? El pronombre debe de ir antes, ¿verdad? Y después, ¿qué es lo que diría? No, el pronombre debe de ir antes, ¿verdad? Pronombre, adverbio de frecuencia. Ok, pronombre, adverbio de frecuencia. Verbo. Y el verbo, ¿verdad? ¿Qué más? En complement. En complement. Thank you, Rubén, that's true. Eso es cierto, ¿verdad? Ok. Veamos la siguiente, la número dos. Correct or incorrect? Correct. Correct. Ok. Why? The other frequency of frequency is after the pronoun. It's after the pronoun, right? Ok. Is there any other way to do this sentence? ¿Hay otra manera de hacer esta oración? Yes or no? Yes. Ok. What is it? ¿Cuál es? Usually, they study English at night. Ok. Is there any other way besides that one? ¿Hay otra manera de hacerlo aparte de esa? Con el usually al final? Ok. How it will be? ¿Cómo sería? They study English at night usually. Good job. Yes. Yes. Ok. That's correct. That's correct. Yeah. Let's remember that usually has that particular thing that they can go ahead and go to at the beginning, at the end, or in the correct position that it will be in the middle. Recordemos que usually forma parte de esos de los grupos en los que usted puede tenerlo al principio o al final o en medio donde es usualmente que ellos van, ¿verdad? Muy bien, veamos al número tres. Is it correct or incorrect? It's correct. It's correct, right? Why? ¿Por qué? Este es un caso similar a la dos, ¿verdad? Exacto. That's correct. Son los que son adverbios de frecuencia positiva o lo que se puede. Ok. En el caso de estos adverbios, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, hay un par de adverbios, son cinco de ellos que usted puede tenerlos al principio, al final o en su forma regular en medio. ¿Verdad? Lo que es el sujeto y el pervo. Muy bien. ¿Qué hay acerca de la número cuatro? Correct or incorrect? Correct. It's correct, right? Correct. Correct. Okay. Correct. Number five. What about the number five? Incorrect. It's incorrect, right? Incorrect. It has to be where? Alante tendría que ir hardly ever. Between, right? En medio. Between the subject and the bird, right? Between the subject and the bird. Good job. So let's see. Muy bien. Tienen todas correctas, ¿verdad? Siempre es importante saber por qué está correcta, ¿verdad? No solamente decir qué es lo correcto, sino que siempre es importante saber defender su respuesta. ¿Verdad? Siempre. En todo lo que aprendan es importante saber por qué está bien. Let's see. The letter D, it says, just the correct meaning of the WH question work. So let's see. Who? What it will be the meaning? We have different options here. Time, place, people, choice, thing, and object. What it will be the correct one? People. 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 Yes, that's true. Where? Place. Place. Which of? When? Time. Time. Excellent. Which? Choice. Choice. Thank you very much. And what? Think and objects. Think and objects, right? Thank you so much. Okay. Thank you very much for being participating on the chat to everyone that is doing it, right? So let's see. Here we have, they are correct, right? Questions about the WH. Preguntas acerca de las WH. No. Okay. Preguntas acerca de los adverbios de frecuencia, porque solo me pasé con eso y ya no les pregunté acerca de los adverbios de frecuencia. Preguntas acerca de los adverbios de frecuencia. Algo que deseen recordar. ¿Saben las que se pueden utilizar antes que el pronomio? Sí, con gusto. Ahorita lo vemos. Wait. ¿Verdad que no les mandé la presentación actualizada en PDF? No, ¿verdad? No. Son estos. Esos cinco. Ocasional, often, sometimes, frequently, and usually. Okay. No. Gracias. Gracias por confirmarme, Stephanie. Pensé que sí la había mandado, pero no. Hoy en la noche les voy a mandar la última presentación. Esta va a contener 91 slides. Se la voy a mandar a través de PDF. Creo que es más fácil, ¿verdad? Un poco easier than just the document itself. So, estos cinco, ¿verdad? Ocasional, sometimes, often, frequently, and usually. Pueden ir al principio o al final de la oración. Si va al principio, ¿verdad? En puntuación, usted necesita ponerle la coma. Si va al final, no tiene que ponerle nada. ¿Verdad? Si es al principio, sí. Antes de comenzar la oración, tal cual, que es la que nosotros estamos diciendo, la actividad en la que se repite, usted tiene que poner la coma antes de esa oración, ¿verdad? Exactamente después del adverbio de frecuencia, por cuestión de puntuación, ¿verdad? Eso es más que todo puntuación. Entonces, estos cinco, aparte de poder ir en medio, ¿verdad? Que es el, en este caso, la posición que ellos toman, generalizada, sujeto, adverbio de frecuencia, verbo. Estos cinco pueden ir al principio o al final de su oración, pero solamente ellos. Los demás mantienen su posición sin cambiarse, ¿verdad? Así que ahí está, si ustedes desean tomar nota, ¿verdad? Si alguien lleva apuntes de lo que va haciendo. No es necesario que se los aprendan de memoria, ¿verdad? Sino que solamente que recuerden que puede ser utilizado así y asá, por si se topan alguna vez con ellos, ¿verdad? De alguna manera. ¿Alguna otra pregunta? Con los adverbios de frecuencia. Los que van en medio, ¿son en específico? Sí, en este caso, ¿verdad? Los que van, estos cinco recuerden que son los mismos que están en la parte de arriba, ¿verdad? Estos cinco, ¿verdad? Tenemos occasionally, often, usually. ¿Cuál es el otro que tenemos? Sometimes, ¿verdad? Usually, often, sometimes, occasionally. And let me see, frequently. ¿Verdad? Tenemos acá el frequently, que es el mismo often, ¿verdad? Que también puede ser utilizado como often. ¿Cuál se me escapa? Seldom, 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 en este caso, si ustedes se fijan acá, seldom no está incluido. Entonces, estos, ¿verdad? Usually, often, frequently, sometimes, and occasionally son los que sí se pueden utilizar, en este caso, en medio, al final o al principio. De ahí en lo que es, always, normally, seldom, hardly ever, en never, or rarely, en este caso, generally también, estos mantienen su posición siempre. Sujeto, adverbio, verbo principal y lo que nosotros le agregamos que es el complemento, ¿verdad? Si usted tiene algún otro complemento. Bueno, acá lo dejan nada más en verbo principal. Si ustedes ven el his exams, ahí estaríamos hablando del complemento, ¿verdad? Del complemento. Entonces, acá, ¿verdad? Este, este, en este caso, son los únicos que se pueden utilizar al principio o al final. Pero si no son ninguno de esos cinco, ¿verdad? Que acabamos de mencionar, en este caso, estos dos, que often y frequently, ¿verdad? Pues casi que los ponen a la par, puesto que tienen parecido, el mismo significado, dependiendo de lo que usted quiera decir. En este caso, este, los ponen los dos a la par. Pero si no es ninguno de estos, y usted ve always, y lo ve al principio, eso no está bien. Tiene que ir en medio, porque no está contemplado como uno de los que pueden ir al principio o al final, ¿verdad? Cualquier otro que usted vea de la lista, que no es ninguno de los cinco que usted tiene en el otro, en la otra lámina, todos esos tienen que ir en medio. Tienen que seguir esto, ¿verdad? El sujeto, el adverbio y el verbo principal. Thank you. You are welcome. O, y recuerden, ¿verdad? Que en el único que le van a cambiar es en el verbo vi, porque el adverbio después de una oración en verbo vi, el verbo vi va antes, el adverbio de frecuencia. Entonces, usted tiene que ver qué es lo que está utilizando, si es un verbo de acción o el verbo vi, ¿verdad? El verbo vi. Y esto le va a servir para más adelante, ¿verdad? Esto le va a servir para más adelante. Ustedes lo van a poder ver, que es el sujeto, más el auxiliar, más el adverbio, más el main verb, ¿verdad? Estos auxiliares es como el do y el das, pero los auxiliares se mantienen presentes en los tiempos perfectos, ¿verdad? Cuando ustedes empiecen a ver tiempos perfectos, se van a dar cuenta que el auxiliar está presente en todas las formas, independientemente sea positiva, negativa o pregunta. Entonces, eso lo tienen que recordar. Y si ven adverbios de frecuencia, ¿verdad? Porque también los hay en los presentes perfectos, en los adverbios de frecuencia, son los mismos, lo único que cambia es el tiempo, van a utilizar esta estructura. Recuerden eso, ¿verdad? En los perfectos. De igual manera, el presente que ustedes tengan, se los deberá de explicar en su momento. Así que, si estamos con los adverbios de frecuencia, ¿alguna otra pregunta, duda? Con el adverbio de frecuencia, ¿estamos bien? Teacher, el main verb es el mismo de los adverbios de frecuencia. No, permítame. Perdón. En el caso del main verb, el main verb no es el adverbio de frecuencia. El main verb es el verbo principal, ¿verdad? Ese es el significado. Verbo principal. Y el verbo principal es el que nosotros o el que yo le denomino como verbo de acción, ¿verdad? El verbo de acción. Entonces, ese es el verbo principal de la oración. Con el tiempo se darán cuenta que las oraciones pueden tener dos verbos. Un verbo principal y un verbo secundario, ¿verdad? Acá se juega mucho con gramática, ¿verdad? Sirve mucho la gramática española, puesto que es muy, muy parecida a veces, no siempre. Entonces, este, el verbo principal es el verbo de acción. Lo que usted está haciendo, ¿verdad? Ese es el verbo principal de la oración. Lo que usted está haciendo. Aquí dice que Daniel siempre pasa sus exámenes. Entonces, este passes es el verbo principal, ¿verdad? Ese passes es el verbo principal. El pasar los exámenes o sacar buenas calificaciones, ¿verdad? O aprobarlos. Ese es el verbo principal de la oración. Ese es el verbo principal. Ok. Ok. ¿Alguna otra pregunta acerca de los adverbios de frecuencia o estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Good. Entonces, continuemos. Quick question. How is the weather in your places? ¿Cómo está el clima? ¿Dónde estoy de vivo? Cuénteme. Is it fresh? Is it hot? It's fresh. Is it fresh? Ok. Is it kind of windy? ¿Está haciendo bien? Is it kind of windy? Little. Little. A little bit. Ok. A little bit. All right. Yes, here is the same, right? It's kind of just starting cold. I'm feeling cold. Right? Let's see. Here we have. Is it can or can't? Read the following sentence. Choose either can or can't. Just type the word in. No capital letter or period needed. Aquí nosotros vamos a escoger que sea can't or cannot. ¿Verdad? Si es sí o no. Si puede o no puede. Dice que acaso no tenemos que escribir la oración y no tenemos que, en este caso, ponerle la capital o la uppercase, ¿verdad? La letra capital o la letra mayúscula y tampoco necesita un punto. Veamos en la primera. Which one do you think it is? Or which one do you tell me it is? ¿Cuál me dicen ustedes que es la primera? Can't. 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 Vamos a ver el chat. Gracias, Rubén. Can't. What about the number two? Can't. 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 Positive or negative? Positive. Positive. Okay. Thank you very much. What about the number three? Can't. 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 Okay. Thank you very much. What about the number four? Can't. 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 Okay. Thank you very much. What about the number five? Can't. 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 Okay. Thank you very much. Let's submit it. Thank you for the ones that are participating in the chat. Okay. There we go. And all of them are correct. Questions so far about can and cannot. Preguntas acerca de can y cannot. Acerca del moral en específico. ¿No preguntas todo bien con el modo? Sí. Okay. Muy bien. Entonces avancemos a la siguiente parte de este examen que es chiquitito. Muy bien. Y tenemos la letra F que es casi que la última del examen. ¿Verdad? And it says fill in the blanks and complete the conversations. Complete the conversation. Select the option that completes the two blanks. Fill in each sentence or question. Let's see. Here we don't have a number. Right? So we are going to assign numbers to the answers. One, two, three, and four. So tell me, for Linda, which one is the correct one that completes the sentence? One, two, three, or four? Three. Three. Okay. Why? Because it's the second person and the bird is live in the second person. In second person. Thank you very much. You're using the auxiliary do, right? Thank you. Let's see. Chris, answer one, two, three, or four. Two. Don't. 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 Right? Don't. Why don't and not doesn't? Why don't and not doesn't? It's the first person. The first person. I. Good job. Yes, that's true. What about Linda? One, two, three, or four? Four. 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 Okay. Okay. And here, why don't I use has or has? We use the does in the with s. Por eso el segundo verbo ya tiene que ir en el normal, digamos. En el normal. En la primera. Sí, está bien. Porque ya ponemos el auxiliary con el s para la tercera persona, para la tercera conjugación. Muy bien, gracias. Yo sé que suena complicado, verdad, a veces. Yo sé que trabo un poco, pero está muy bien. Si ustedes lo recuerdan así, verdad, la manera que se les haga más fácil de recordar, as long as you remember, that's okay, right? What you said, it's correct. Thank you. What about the number next, right? Increase. One, two, three, or four? One. One. Thank you very much. ¿Y aquí por qué la uno? Cuéntame. Because if we talk about it, yes, it is, it does, it's, there's person, it's. There's person, it. That's correct, right? You need to use the auxiliary task. Good job. Excellent. I'm able to see that you remember it. Okay. And Linda, one, two, three, or four? One. One. Okay. Okay. We got the one. Thank you. What about Chris? One, two, three, or four? Two. 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 Okay. Alguien dice three. One, two, three, or four? Ustedes me dicen, ¿cuál pongo? Uno, dos, tres. Two. Two. Two, right? Number two. Good job. Number two. Let's be careful. What about Linda? Three. 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 Thank you. Thank you for the ones that have participated, right? Three. What about Chris? Chris is two. Two. Okay, thank you very much. Thank you, Stephanie, for being participating. What about this one, Linda? One. 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 One, right? Okay, good job. What about Chris? Three. Three. Thank you, Carla, for being participating as well. Okay, let's see. Linda. Linda, the second one. The second one, okay. Number two. And what about Chris? Four. And number four. Okay. And let's submit the answers. There we go. Fifteen points, right? And with this one, we ended up the module and the test, right? Y con este terminamos el módulo y el test de igual manera. Pregúntase acerca del presente simple. Algo que no, tal vez no haya quedado muy claro o que no, que no esté bien. Ustedes me indican y le damos una pequeña repasada en esos 15 minutos que nos quedan. De hecho, ayer, Miss, iba a explicar eso del presente simple. En lo último, que estábamos preguntando del DAS y DU. Del DU y el DAS. ¿En eso me quedé? Ya sé que nosotras, bueno, una compañera y yo también estábamos con esa duda. Ok, vamos a ver entonces, así rapidito, perdón, en el tiempecito que nos queda. Sí pueden ver acá este, ¿verdad? Sí, el documento. Eso no se mueve. Yes, Miss. Yes, ok. Creo que mi computadora quiere actualizar y me está dando problemas. Espero que no se me apague. Ok. Veamos. En landscape. Ok. Muy bien. En el presente simple, ¿verdad? Simple present. Solo el muy simple present, ¿verdad? Hay dos presentes que ustedes conocieron. Que es el simple present y está el primero, que es el que, con el que se empieza a aprender el idioma, que es simple present of the B, ¿verdad? Que es el presente simple de el B. El B es ese, ¿verdad? El ser o estar. Ahora bien, con el presente simple, ¿verdad? Ya el presente simple cambia totalmente la perspectiva de lo que se va a hacer. ¿Por qué razón? Porque en el B, cuando usted utiliza B, el B siempre es el protagonista. Es el verbo principal de la oración, ¿verdad? Toda la vida. Cuando usted mira esto, entonces usted dice, I am happy, ¿verdad? I am Martha, por ejemplo, cuando usted se presenta. He is my brother. Entonces, en este, en el presente simple del B, el B nunca cambia. ¿Verdad? Nunca cambia en cuestión de que usted le va a agregar algo más, sino que simple y sencillamente él es toda la vida el protagonista de la oración, ¿verdad? Aquí lo único que tiene B es que él tiene un par de empleados, ¿verdad? Bueno, no un par, sino que tiene tres empleados. B, ¿verdad? B es el dueño de la fábrica y los empleados son am, is y are. Y ellos son los que nos ayudan a nosotros para poder hacer oraciones, ¿verdad? You are wonderful. Tú eres maravilloso, ¿verdad? You are wonderful, por ejemplo. Entonces, ellos tres son los que nos ayudan a nosotros, ¿verdad? Para poder hacer las oraciones. Pero de igual manera, como ellos tres son el mismo B, el B nunca deja de ser. Ahora bien, con el presente simple, lo que sucede acá es de que yo ya no tengo más al verbo B como mi protagonista. Acá yo lo que tengo, ¿verdad? O lo que voy a tener, they are actions. Acciones. Y estas acciones ya me involucran cotidianidad, ¿verdad? ¿Qué cotidianidad? Pues lo que hacemos por lo general, ¿verdad? Comer. Dormir. Caminar. Beber. Si usted lo quiere ver así, ¿verdad? Cosas cotidianas. Y so on, ¿verdad? So on. Tomar el autobús. Tomar una ducha. Este, hacer tareas. En so on, en so on, en so on. Entonces, acá yo en el presente simple, yo ya no tengo más B, sino que lo que yo tengo son acciones. B, el verbo de estado, ¿verdad? Es el verbo de estados. Estados. ¿Cómo está la persona? ¿Qué es la persona? ¿Verdad? No te escribe a la persona, por decirlo así. El presente simple nos dice qué estoy haciendo y qué hago de manera cotidiana, ¿verdad? Porque estos son cotidianidades, por lo general, hábitos. Con el B, con el presente simple, ¿verdad? Ahí nos viene otra situación. Para yo poder utilizarlo o para yo saber que hay un presente simple ahí, cuando esté utilizando preguntas y negaciones, yo dependo de algo que se llaman auxiliares. Para yo saber que es un presente simple. Entonces, este auxiliar, los que yo ocupo, tengo dos. Tengo do y tengo das. Y como bien lo dice su palabra, y si usted lo escucha al español dudas, entonces es dudas, ¿verdad? Yo tengo dudas. Lo ocupo para hacer preguntas o en este caso también para dar negaciones. En el presente simple, ¿verdad? En el presente simple, recordemos eso. Do, usted lo va a utilizar para yo, we y they. Y también para I, ¿verdad? Usted lo va a utilizar para estos pronombres. Estos pronombres son los únicos que pueden ir con el do, ¿verdad? Con el do. Ahora das, das, usted lo va a ver presente en he, she, en it. Ahí usted lo va a ver presente, ¿verdad? Solamente con ellos dos. Que se pueden mezclar, ¿verdad? Ir uno con el otro, no, no se puede. Ellos son totalmente exclusivos y solamente le pertenecen a este auxiliar. Usted no puede utilizar das con you, ni do con he. Sí, entonces ellos son exclusivos. Solamente con el que les toca, con ese pueden ir. Y con ningún otro. Ahora bien, ¿qué pasaba con las oraciones? ¿Verdad? Ahora que yo ya sé esto, bueno, hay acciones, cosas cotidianas que pasan. Dependo de dos auxiliares. De do para las primeras personas, segundas personas. Y das para las terceras personas. Ahora vienen las oraciones. Las oraciones son como todas las oraciones que nosotros tenemos. Sujeto, verbo, complemento. ¿Verdad? Ese como que es el tren de todo inglés, ¿verdad? Sujeto, verbo, complemento. Entonces acá, digamos que vamos a tener he. Quiero ocupar el sleep. Voy a ocupar sleep. Y lo interesante es de que cuando usted utiliza la tercera persona, necesita agregarle la S al verbo. Recordando las reglas que ya se vieron. ¿Verdad? He sleep late at night. Él se duerme noche, ¿verdad? O él se acuesta tarde, ¿verdad? Él va a dormir tarde en las noches. Entonces acá tenemos esto. Quiero hacer yo una con you. Sí puede hacerlo. You. Otra cosa interesante. Cuando tiene las primeras personas, usted no le agrega la S. Las S en el presente simple son exclusivas de las terceras personas. Y ahora viene mi auxiliar. A la par de la positiva, voy a hacer la negativa para que ustedes la puedan ver. Cuando usted ya tiene el auxiliar, usted no necesita el verbo con la S. Porque el auxiliar ya le está diciendo. Aquí es presente simple. Mírame, aquí estoy. Soy presente simple. ¿Verdad? Eso es lo que le quiere decir el auxiliar. Yo soy presente simple. Estás utilizando doesn't, que es auxiliar. Sleep, que es el verbo principal. Así que aquí hay un presente simple. Con lo que es el you. De igual manera, la hago aquí a la par. You don't sleep late at night. Y acá no hay mayor cambio. No se nota un mayor cambio, ¿verdad? No se nota. ¿Por qué razón? Porque el verbo con las primeras personas no cambia. Entonces, lo único que para hacer la negatividad, nosotros le agregamos el don't, ¿verdad? Usted puede hacer el do not o el doesn't not, ¿verdad? El does not, dependiendo de lo que usted quiera hacer. Acá yo lo puse contractado, pero usted lo puede hacer de la manera toda completa, ¿verdad? Y tenemos esta. You don't sleep late at night. Y pues de ahí, la pregunta, ¿verdad? Que la pregunta es, por decirlo así, un poco más sencilla. Lo único que usted hace es, en este caso, agregar el das al principio, ¿verdad? Y usted le agrega el das al principio, y usted ya ahí tiene una pregunta. Does he sleep late at night? Lo mismo aplica. Tengo auxiliar, no necesito la S del verbo, ¿verdad? Y ahí hay el presente simple. Do you sleep late at night? De nueva cuenta, solamente lo único que hago para mi pregunta es agregar el auxiliar al principio de la oración, ¿verdad? Y siempre, pues, ponerlo con mayúscula. Das, do, ¿verdad? Y por último, ¿verdad? Acá, si usted quiere hacer la respuesta, yes, he does. And yes, I do. Y si es negativa, no, he doesn't. O sea, en este caso. He subscribes, ¿qué dice aquí? And no, he doesn't. Or, no, I don't. Entonces, aquí tenemos esas dos, ¿verdad? Que, pues, serían las respuestas positivas o negativas, y estas son just no questions, ¿verdad? La voy a pasar hacia abajo para que se vea mejor, ¿verdad? Vamos a hacerlo así. Y que ustedes lo puedan ver, apreciar de mejor manera. Y aquí tenemos, ¿verdad? Y eso sería básicamente con el presente simple, ¿verdad? Si se va a utilizar así. En presente simple, ya se utiliza, ¿verdad? La cuestión de lo que es el. Gracias, Edith. Muy amable. Gracias. Usted lleva 57.26. Yo llevo 56.26, llevaba yo. Tengo un minuto atrasado. Gracias. Sí, yo tengo un minuto atrasado. Lo siento. Ok, let's see. We are almost about to finish. En el caso del verbo be, ¿verdad? Del verbo be. Del verbo, de lo que es el presente simple. Eso sería así. No sé si les aclara la duda o los enredé más. Súper clara ahora, Ticha. Sí, qué bueno. Qué bueno. Entonces, si quedó clara, me alegra mucho, ¿verdad? Si está claro. Eso es lo importante. Ya saben, para servirles. Les voy a pasar lista, pues ya nos queda poco tiempo, ¿verdad? Para lo que es esto. Terminamos el examen. Terminamos el módulo. Felicidades. Échenle ganas para el siguiente módulo, ¿verdad? El número tres. Sigan adelante. No se den por vencidos, ¿verdad? No se den por vencidos. Sigan adelante. Es cansado, difícil, agotador estar acá presente una hora todos los días, de lunes a jueves, ¿verdad? Tenemos tantas cosas que hacer. Sí lo es, pero al final va a valer la pena, ¿verdad? Así que mantenga eso en su mente, que al final de todo esto le va a valer la pena. Alguien me mandó. No, dígame. Y en el caso de, a mí no me han mandado correo, ni aviso, nada. Nada. Y mandó todo en un time. Esperaría que les estuviera mandando la confirmación del inicio del módulo, pues tenían una fecha tentativa que la vimos en un mensaje que mandaron, que es para el 21 de junio. Yo esperaría que si no han mandado ninguna especie de aviso, correo o algo, es porque todo lo tienen en orden, ¿verdad? Esperaría yo, pero sí, la verdad, ahí con administrativo es bien difícil que ellos lo digan a nosotros como docente, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado o lo que va a pasar? Entonces yo dependo mucho también de la información que les dan a ustedes. Si no han recibido correo, intuiría yo, ¿verdad? Que todo está bien, que no hay ningún problema, ¿verdad? Que todo está bien para su siguiente módulo. Eso es lo que incluiría yo. Entonces veamos, Ana, Jeanette, la tengo por acá. Present. Gracias, está acá. Edith estuvo participando, Edith está acá, Stephanie también, Lili la puedo ver por acá, Carlita estuvo participando. Catherine, Stephanie. Presente. Gracias, muy amable. Catherine, Tatiana, yo la veo por acá. Present. Gracias, Luisito, también aquí ha estado. María Elena, aquí está. Present. Gracias, María Margarita, también la puedo ver por acá. Gracias. Tengo después de María Margarita, María Verónica, Verito. Ok. Miguel Ángel, aquí está. Present. Porque nos saludó. Modesto Antonio también nos saludó. Ok. Escuché un present de una chica, pero bueno, ya voy a llamar. Nancy Judith. Ok. Está Nancy. Nancy Milagro, aquí la veo. Nathalie Michelle, también la puedo ver. Amar Baili también. Thank you very much. Me too, Lili. I will miss you too as well. Rubén de Jesús, también lo puedo ver acá. Rubia también al entrar. Ruth Elgén. Acá, gracias. Ruth Milagro, también la tengo acá. Sandra Patricia, aquí está. Zulma también. Sí, Zulma, ¿verdad que sí? Zulma. Sí, ¿no? No. Ok. Susana, acá está. William. William. Oh, sí, sí está. No lo veo ni a dónde estaba. Ok. Jansi, 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 aquí está. Jansi Lassi también y José Visma. Gracias, teacher. Gracias. Sí, aquí los tengo. Yes, I'm here. Aquí los puedo ver. Aquí algunos los puedo ver en el, en el, donde están, en el, en los participantes y hay algunos que, pues, no, pero aquí estamos. Muy bien. So, we ended up the classes, terminamos las clases, ¿verdad? Y, lo voy a extrañar. Ha sido un placer estar con ustedes. Como les digo, ¿verdad? Sigan adelante. No se den por vencidos. Cualquier duda, consulta. Siempre estoy a la orden, aunque no sea su docente. Tienen preguntas que no sean relacionadas a ninguno de los módulos. Siéntase libre de hacerla, ¿verdad? Con mucho gusto le voy a contestar. Día de semana, fin de semana. Si estoy despierta en la noche, con mucho gusto le contesto. Tiene tareas y necesita ayuda, pregúnteme. Con mucho gusto le voy a contestar, ¿verdad? Y por cualquier otra cosa que yo le pueda ayudar, siempre estamos a la orden. Así que cuídense. Bendiciones a todos. Cuídense a su familia, a todos los que ustedes aman. Y sigan adelante, ¿verdad? Sigan adelante. No se den por vencidos. Have a good night. It was a pleasure to be with you. Fue un placer estar con todos ustedes. Cuídense. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye-bye. Take care. Cuídense. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.